Las ganas de ganar siguen manteniendo cuando escucho el blues lucho por ello hacer lo que sé saber lo que siento hoy toca correr salir de este infierno me veo perdido en cualquier dirección solo me interesa tener la razón del techo esturado de mi habitación el muerto al respirar yo no ayer se escapó la mirada brillante el niño que fue feliz e inocente buscando su ser en objetos perdidos tenían razón yo no yo ya no yo ya no yo no 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 Gracias por ver el video